1-0 Golazo, golazo del Real Madrid Y seguimos hablando bien de Carlos Benzema Porque es el que genera la jugada por la izquierda Jugada de asociación, triangulación de la BBC El taquito de Bale es precioso La asistencia de Cristiano Ronaldo y la definición de Benzema Que lindo gol nos regala el Real Madrid La pusieron pequeñita los tres genios de adelante Y el Real Madrid que empezó mejor el partido Que domina el encuentro Y que juega mejor que el Valencia Encuentra justicia los 17 minutos